¡De la Jave! ¡De la Jave! El que te ofreces y lo construyo para ti Y si lo quieres también hazlo feliz Dile la verdad, tú no lo hagas sufrir El que sabes que adora que quiere ser tuyo El que siempre te anora y su gran orgullo Y sin tu cariño este culpabil Yo no sé por qué Él te quiere El te soy Yo no sé por qué El que sueña contigo siempre la diga de ti Siempre se sufrir lo construyo para ti Si lo quieres también hazlo feliz Dile la verdad, tú no lo hagas sufrir El que sabes que adora que quiere ser tuyo El que siempre te anora y su gran orgullo Y el que siempre te anora y su gran orgullo Y el que siempre te anora y su gran orgullo Y el que siempre te anora y su gran orgullo El que te anora y su gran orgullo Yo no sé por qué Es porque no te anora y su gran orgullo